Este 2022 es el año que conseguirás nuevos clientes. En la compañía Premier tenemos un servicio de marketing en redes sociales que te ayudará a conseguirlos. Grabamos videos publicitarios y lo promocionamos en las redes sociales. Las personas que lo ven y están interesadas en lo que vendes, te escribirán por WhatsApp. Además, creamos TikToks para posicionar tu marca. Diariamente recibirás mensajes por WhatsApp. Si quieres una cotización para ayudarte a buscar nuevos clientes, contáctanos.